¡Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 468. ¡Vamos allá! ¡Hey, una pregunta! ¿Trabajas en McDonald's? ¡Sí! ¿Necesitas algo? ¡Porque eres magnífico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ya me cagaste! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¿Si me preguntan qué es eso? ¡Es un cadáver! ¡Diosito! ¡Si soy tu mejor guerrero! ¿Por qué no me dices una espada más grande? Esto me ha gustado, nunca había. ¿Qué es eso? ¡Esta métrica! ¡Ah! ¡Seis centímetros! ¿Y qué pasa con esa mentira que es tan pequeño? Mientras tanto, en el Tok Tok, cuando era niño, mi mamá no me dejaba salir. Y ahora mi mujer tampoco. ¡Hola, chicos! ¡Lo que callamos los machos! ¡No! ¡Jairo! Mi mamá no me dejaba tener novia. Ahora mi mujer tampoco. ¡No! ¡Chicos! ¡Necesitamos algunos voluntarios para ir a sacar a este soldado! ¡Yo no puedo! ¡Porque no me dejaba mi mujer! Está muy currado, ¿eh? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? Va a suceder otra vez. Mi abuelo traumado. Va a suceder otra vez. Esto está siendo muy bueno. ¿Meat o cake? ¿Meat? ¿Cake? Pero esto está bueno, simplemente. Ah, bueno, si te sobra el dinero. No te jode. Yo creo que no lo podría comprar. Una piba me mira 0,000000000000000000000000000001 microsegundo, mis amigos. ¿Por qué la ha puesto tan lenta? Da mucho miedo. Eso pasa por besar dos mujeres. Más alláo. ¡Se murió! En la school me dicen el hijo de la metralladora. No le hagas ca... ¿Qué pasa? No nos podemos reír de estas cosas. Cada día es más basado. Por favor. A mí sí me gusta cuidar lo que me costó y la otra persona. Y esa otra persona es tu mejor amigo. Un día como hoy, hace 200 años. Faltaban 200 años para que fuera hoy. Mientras tanto, en un apocalipsis zombie, las pibas... ¿No has notado que después del apocalipsis zombie casi no hay hombres? Eso significa que ellos no saben sobrevivir y nosotras somos mejores. Los pibes. Los hombres. Carnal, deja muerto yo al zombie a ver si se transforma en un malo. Mames, es que también... ¿A quién se le ocurre? Sí, a lo mejor lo haríamos. Esos zombies como un snack, Juan mecánico. Amante. Miren el tamaño de esos huevos. Hombre, puedes decir... ¿Tú crees que le pondría amante? Diamante. A tu historia. ¿Qué tienen en la cabeza? Hola, Cintia. ¿Qué tal estás? Me gustaría pedirte un favor a ver si puedes ayudarme. He regalado a mi novia un aumento de pecho ya que tenía mucho complejo. Quiere un pecho grande, pero que se vea lo más natural posible. Ha visto fotos tuyas y dice que lo quieren lo más parecido posible a los tuyos. Por eso me gustaría que si podías, pásame una foto de ellos. Sin sujetador ni nada. Para enseñárselos al cirujano y que queden lo más parecido posibles a los tuyos. Espero que puedas ayudarla. Un abrazo fuerte. Yo entiendo que es un meme, ¿no? Por favor. Yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Respondió a tu historia. No mames, me dijiste que no ibas a ir a la peda contigo. Hay cosas que duelen. La falta de respeto abunda por aquí. Hay cosas que duelen. El perro super saiyan, ultra instinto, mega. ¿Por qué estás cortando ese pedaño, bro? Es cake. ¿Eso es cake? ¿Eso es cake? ¿Cake? Este hombre siempre acaba sus vídeos chillando. ¿Vacuum es cake? ¿Eso 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 es cake? Hombre, sube a un bus y los pasajeros guardan sus celulares al confundirlo con un ratero. Me juzgan sin siquiera conocerme. Se están pasando con lo de las tartas. ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada. Hasta el Brian se sabe del bus. Alexis Flores, estoy orgulloso de tener mi moto, aunque sea robada, pero al menos no me la compraron mis papás. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Mientras tanto, yo estuve a las 3 de la madrugada. Los mejores peinados del profesor Javier. ¡Moludo! ¡Siempre me comenta lo mismo! ¡Cieguele el horto! ¿Cómo pensé que era vivir solo? ¡Uy, uy, 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 uy! Me ha encantado ese. ¡Hasta el amanecer! ¿Cómo realmente es bueno a mimirme temprano para no sentir el hambre? Bu... Bu... Buena idea. Buena idea. Buena idea. X, ¿por qué no rapeas con el Tiago? Buena idea. El Tiago rapeando. Yo me acuerdo, mi abuelo me... ¡Yeah! De mi inocencia, no dejo nada. ¡No! Era algo bien hardcore. ¡Yeah! Lo siento cara al cuarto. ¡Qué rico! Yo le decía, ¡Bienvenido! ¡Wow! Y al final acababa el vato 100. ¡Bienvenido! Lo he sostenido. Perdón si los asusto con mi contenido. Eso me pasó en mi vida personal. ¡Bien! O sea que mi infancia fue genial. ¡Bienvenido! ¡Qué pedo! Perro que ladra, no está bien cosido. ¡No! 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 No me puedes bajar el autoestima, porque ni siquiera tengo... ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ya te he carajo! ¡No, no! ¡No lo digas! ¡No, no, no! ¡No lo digas! ¡No lo digas, carnal! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! El ugu de las mujeres versus hombres. ¡Mujeres! ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Hobel! 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 ¿Por qué me excita tanto? No por dios, que es cosido muy horrible. Godzilla versus Jesús. ¡Qué pedo! Mira, esa peli sí que me apetece verla. ¿Sabéis que aún no he visto Godzilla contra... ¡No! Contra... ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Contra el mono gordo. Me dormí. ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! Eso no ofende. ¡Hombre! En serio, son muy iguales. Oh, ya no hay comentarios, ¿eh? Desde hace unos cuantos memes como que se olvida o no pone, no sé por bien. Cuando uno tiene feria se puede dar ciertos lujos. Báilame, perra. Espetacular.